Somos lo que hay, grabamos felicidad, somos lo que hay Somos lo que hay, grabamos felicidad, somos lo que hay Amarte es tan fácil como respirar Estar aquí a tu lado es donde quiero estar Amarte es tan fácil, es lo natural Y cada segundo es un regalo más Le pido a Dios más vida para yo quererte Le pido cada día que me enseñe a amarte Es que este amor que tengo, día a día crece Prometo yo amarte ahora y por siempre Con cada sonrisa me enamoro más El tiempo se detiene al escucharte hablar En medio de las lágrimas me abrazarás No importa lo que pase si contigo puedo estar Le pido a Dios más vida para yo quererte Le pido cada día que me enseñe a amarte Es que este amor que tengo, día a día crece Es que este amor que tengo, día a día crece Prometo yo amarte ahora y por siempre Le pido a Dios más vida para yo quererte Le pido a Dios más vida para yo quererte Le pido cada día que me enseñe a amarte Es que este amor que tengo, día a día crece Prometo yo amarte ahora y por siempre Prometo amarte por siempre Voy a amarte por siempre Yo quiero amarte por siempre Quiero amarte por siempre Es un amor para siempre Propo siempre Y por siempre Quiero amarte por siempre Por siempre Desde Cambrils ¡La Perigua! ¡Es perfecto! Desde Cambrils Deja mover a triza Rompe lo que me encanta Una trompa de agua Mientras tus ojos bailan Explosiva, exuberante, exaltiva La voz canta ante una diva Tan delicada por el borde de su pestaña Dispara que de manera sensual Ya no se le empejo a abortar Ahora Una cosita con chaca de amor La aurora, la aurora tiene El gozo enloquecido Cuando dice de ponesión Los trajones del vestido Pensadita, guita tiene Cuando baila el señorío Cuando dice de salida en la noche Con el pelo recorrido Pensadita, guita tiene El gozo enloquecido Cuando dice de ponesión Los trajones del vestido Pensadita, guita tiene La aurora, la aurora tiene La aurora, la aurora tiene V RA 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!